Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal y en esta ocasión como estáis viendo en pantalla vamos a hablar sobre Blazor Strap. Blazor Strap es una librería, un componente de Nuggets que nos permite utilizar Bootstrap en componentes que ya vienen aquí predefinidos por ejemplo botones, navbar, barras de progreso, en fin varios componentes que podemos agregar y en función de lo que nos interese podemos utilizarlos en nuestro en nuestro proyecto para mejorar la apariencia gráfica de la solución que estemos presentando. Vamos a agregar esta librería un proyecto de un proyecto Blazor en nuestro caso vamos a hacerlo a un proyecto Blazor Server aquí vienen las instrucciones pasito a paso que son las que vamos a seguir para poder agregar este paquete de Nuggets y luego pues vamos a utilizar algunos de los componentes para mostrar pues cómo se ve en pantalla bueno es bastante útil si estáis acostumbrados a utilizar Bootstrap pues esta librería pues ya nos permite incluso agregar los componentes con unos estilos predefinidos que yo creo que son bastante decentes para utilizarlos así que nada vamos a abrir nuestro proyecto de nuestro Visual Studio y vamos a construir un proyecto una solución a ver si lo vamos abriendo estamos grabando y bueno lo cuesta un poquito más y vamos a crear un proyecto creamos un proyecto del tipo Blazor evidentemente en nuestro caso como digo pues vamos a utilizar Blazor Server no se puede utilizar también para Blazor WebAssembly y aquí te vienen las instrucciones de cómo agregar el servicio básicamente para cada uno de los casos y bueno pues creamos una aplicación Blazor le damos al siguiente yo lo voy a poner donde siempre suelo poner los proyectos hace poquito hemos creado uno de snippets aunque vosotros lo estoy viendo con un poquito de diferencia pero bueno ya sabéis creo unos cuantos vídeos y luego pues los voy distribuyendo a lo largo del mes vale ejemplo Blazor Strap por ejemplo le ponemos al proyecto le decimos que crear ahora nos va a pedir pues qué tipo de proyecto queremos seleccionar si Blazor WebAssembly o Blazor WebServer vamos a crear la aplicación Blazor Server le damos a crear y bueno pues esto nos va a crear el típico proyecto por defecto con la solución de con la solución predeterminada para poder utilizar con el típico contador que nos sale ahí en pantalla con el menú de home los que conozcáis Blazor pues ya sabéis la apariencia que tiene el proyecto pues según lo creamos y bueno como estáis viendo ahí en pantalla ya tenemos nuestro proyecto Blazor creado vamos a cerrar esto y qué tenemos que hacer para empezar a utilizar Blazor Strap bueno pues vamos a agregar el paquete de Nuggets como hemos visto anteriormente bueno como hemos visto en la documentación vamos a administrar paquetes de Nuggets y aquí en la documentación bueno ponen lo que hay que hacer vamos primero a buscar el paquete luego lo instalamos con un paquete de NuggetMath y finalmente pues vemos cómo hay que agregar el servicio vamos aquí a Blazor Strap y es este que tenemos aquí podemos utilizar la versión preview o una versión estable en mi caso voy a poner la versión preview es un ejemplo de pruebas para proyectos en producción es más conveniente utilizar la versión estable vale le damos a instalar y esperemos que no haya ningún problema bueno aquí veis que lo está instalando bueno está obteniendo los datos y lo está agregando al proyecto ahora es cuando lo está agregando principio es libre no es necesario pagar ninguna licencia para poder utilizarlo vale pues en principio pues ya lo tenemos agregado aquí el proyecto y lo que vamos a hacer es pues seguir los pasos que nos ponen aquí para el caso de blazor server hay que modificar el fichero host chtml y bueno pues agregar este script básicamente es agregar esta línea vamos a copiarla y nos vamos aquí a pages host chtml server que es donde bueno pues está una vez tenemos esto aquí en pantalla en nuestro fichero host chtml pues lo agregamos simplemente pues lo podemos agregar incluso aquí debajo debajo de donde está el otro script que nos agrega el fichero blazor punto server punto js punto js y bueno pues lo agregamos aquí posteriormente que más nos dice que tenemos que hacer por lo siguiente que tenemos que hacer es añadir este servicio dentro del startup no como es habitual cuando agregamos algún componente pues hay que irse al configure services dentro del startup nos vamos aquí startup nos vamos al configure services y que le decimos pues que queremos agregar este servicio lo agregamos nos dará supongo un error porque no tenemos el using en pantalla efectivamente vamos a ver si nos sale la ayuda y lo podemos agregar nos dice también que agreguemos este using a import razor bueno esto nos facilitará supongo ahora para vamos aquí al import razor el import razor ya sabéis que es para pues tener agregados de manera global al proyecto pues los using para poder utilizarlo vamos a ver si agregándolo aquí pues nos aparece compilamos que nos salte el error y nos aparezca el using el ordenador pues cuando tengo los dos programas de grabación y el visual studio me va un pelín justo y el navegador porque el chrome se come bastante de la memoria aquí nos sale ya el intelligent ahora nos sale aquí el intelligent y veis que nos saca para agregar el using lo podríamos haber agregado también manualmente pero para que la manera habitual pues es que nos salga aquí la ayuda y agregarlo ahora pues vamos a compilar a lanzar el proyecto más que compilar una vez que se lanza el proyecto y compilamos y vemos que todo sigue funcionando pues ya lo que vamos a hacer lo siguiente es probar agregar alguno de estos componentes no podemos si queréis podemos agregar pues primero pues un botón y que cuando haga botón de esto por ejemplo el de info alguno de estos y cuando se haga clic en este botón pues que nos saque pues un alert en pantalla creo que había por aquí a leer vale que nos saque un mensajito de esto un alert de este estilo y luego pues si queréis metemos una tabla o algo así una tablita de estas la podemos agregar en fin para que veáis que efectivamente pues nos coge los componentes y luego ya pues veis todos los que tenéis aquí tenéis a leer botones cars tenemos carruseles tenemos otro down tenemos for tenemos imágenes por un montón de componentes que yo está que una vez ya agregado en el proyecto pues ya es cuestión de probándolos y ir jugando vamos a ver si efectivamente pues arranca el proyecto que aquí lo tenemos en pantalla no veis que es el típico la típica solución que nos genera visual studio cuando decimos que queremos crear un nuevo proyecto blazor vale por lo cual ya tenemos agregada nuestra librería de blazor extract con nuestro componente nugget y el proyecto sigue funcionando bueno pues nos vamos al index razor y bueno pues vamos a quitar esto si queréis dejamos el hello world y qué hacemos pues agregamos un botón ponemos aquí bsb y todos estos pues son componentes de blazor extract no vamos a darle a botón y podemos agregar esto y le podemos decir o podemos ir incluso más rápido y nos vamos aquí los botones nos vamos aquí a los botones y cogemos este mismamente no cogemos este y ya veis que nos aparece aquí pues en pantalla y vamos a poner aquí en vez de info dame clic y vamos a poner en la parte de código que desencadena porque esto va a desencadenar vamos a poner que desencadene pues un evento un clic ponemos el evento un clic bueno le vamos a poner si queréis un clic y cuando se clique este botón pues que nos saque el alert en pantalla no bueno para hacer algo por por poner por poner un ejemplito y que veáis que efectivamente está a nivel funcional vamos a poner aquí en la roba code y vamos a decirle que ponemos un booleano por ejemplo boolean y le decimos se clicó o se hizo clic hizo clic o a la false o defecto lo ponemos con setup o mejor no se hizo clic y le decimos aquí pues hoy con clic evento la sintaxis de estos eventos la tenéis en la misma página de cómo se capturan y la tenéis pues aquí los botones pues tenéis ejemplos de cómo capturar el evento no aquí por ejemplo veis un ejemplito hecho y el parámetro que le tenemos que pasar vale por esos tipos he puesto en mouse event arts y bueno que le vamos a decir pues le vamos a decir que que se hizo clic true simplemente ponemos esto a true y que vamos a poner aquí pues vamos a poner lo siguiente vamos a poner un if esto simplemente para que veáis que efectivamente funciona cuando se clique el botón y que esta variable pues pase a true pues le vamos a decir que nos saque un alert por pantalla vamos a buscar si queréis alguno de los sales aquí para que veáis que efectivamente lo está cogiendo y bueno pues cogemos si queréis pues este mismo lo ponemos y ahora lanzamos la aplicación y bueno pues vais a ver que efectivamente pues está cogiendo los componentes y nos lo está pintando en pantalla y ahora pues si queréis aparte de esto pues metemos también pues una tablita de las que tenemos por aquí para que sea algo un poco más 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 grande esto ya una vez que tenéis agregada la librería es simplemente que juguéis y vayáis trasteando vamos a ver si arranca y voy a ver un momentito la máquina y tampoco creo que yo que tengo tantas cosas corriendo para que vaya tan lento no sé si es que estará alguna actualización de windows o algo así corriendo por debajo está la cpu el 90 por ciento por eso está tardando un pelín más en renderizar bueno pues si en los dos programas de grabación en bueno el sql que tengo por aquí corriendo el servicio sql que tengo corriendo por aquí por debajo pues también influirá bueno pues ahora veis que sale aquí el botoncito que hemos agregado y si damos clic pues lo que tiene que hacer es sacar en pantalla el ale y veis que pues aquí lo tenéis en pantalla ha tardado un pelín pero esto porque la máquina está hoy que no puede y qué vamos a hacer ahora pues lo que vamos a hacer también es meter una tablita cogemos una de estas tablas que tenemos aquí y me voy a cerrar el navegador en las tablas pues cogemos esta misma lo que sí voy a hacer es quitar parte de esto copiamos y me cierro el chrome que aliviará algo la máquina me cierro el chrome y lo que hacemos es lo siguiente copiamos pegamos y veis aquí que bueno pues estas variables que está poniendo aquí que se generarían dinámicamente pues yo simplemente pues lo que voy a hacer es reemplazarlo por esto para que esto es simplemente para que veáis que está cogiendo los componentes y que bueno pues que efectivamente se pueden utilizar simplemente haciendo lo que hemos hecho en este vídeo no pues agregando la librería y agregando el servicio en el startup y luego bueno en el fichero hot metiendo el que haciendo referencia al script de javascript valga la redundancia y en el fichero startup agregando el servicio al método configure services vamos a lanzar la aplicación y ahora cuando haga clic pues aparte de sacar el alert pues nos tiene que sacar esta tableta vale y yo creo que pues con esto queda claro que se puede utilizar este esta librería para utilizar para los componentes bootstrap no luego ya es en función del componente o lo que quieras utilizar ver cómo se agregaría o ver cómo utilizarlo veis aquí nos ha cargado nuestra tabla y nos ha sacado el materiales bueno pues veo que funciona sin problemas y nada pues nada más que contaros nos vemos en siguientes vídeos bye bye hasta luego chicos